El rey del pancracio, el rey del pancracio, Chavanna Vig. Llegó desde las noches de fútbol el show de número uno de México, Mr. Ernesto Chavanna y Conan Vig, el gran payaso del cuadrilátero. Y aquí, en este día tan especial, no puede faltar el helicóptero. ¡Bravo! ¡Va a llorar, ya, ya, va a llorar, va a llorar, va a llorar! ¡Vamos! ¡Se desmayó! ¡Ey, cumpleaños! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya no, ya no! ¡Ya con eso! ¡Este guardate! ¡Pásale con ese señor Chavanna! ¡Me cuplas muchos años más! ¡Muchas gracias, señor Chavanna! ¿Sabes qué? Tienes un ángel que nos alegra a todos el momento. ¡Sí! Y entonces estamos muy contentos aquí en el equipo de las noches, aunque hoy al ninja le tocó estar en Sorteardes, pero mira todas las chicas de las noches que te acompañan el día de hoy. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, suegro! ¡Cómo le dijiste! ¡Qué hijo! ¡Papá, por favor, me invito! Trae carisma, trae carisma, sí, sí. Te voy a decir una cosa. Esas cosas no las voy a decidir yo. ¿Verdad, Gil? Sí, claro. Ni yo. Esas cosas no las voy a decidir yo. Ya yo menos. Eso lo va a que el tiempo lo decida. Dios dirá.